Hola, buenas tardes. Aquí estamos en nuestra salida a terreno, entrevistando en un espacio muy especial. ¿Qué es eso? Es la casa de Don Armando Catalán. ¿Quién es Don Armando Catalán? Don Armando Catalán formó la librería catalán hace 80 años. Vamos a conversar con sus hijas. Ahora vamos adentro. Las hermanas Ita, las Itas, las Itas catalán. Aquí venimos, aquí venimos. Aquí están copuchando las hermanitas catalán. Como siempre, ya nos contaron que se juntan en las tardes. Así que, sí. ¿Con vinito o sin vinito? No. ¿Y para el frío? Un pisco sour. Eso me gustó. Ya pensaba que era vino, ¿no? Bueno, aquí estamos. Empezaremos con nuestra pequeña entrevista a las Itas catalán. ¿Cómo están, chiquillas? Cuéntenos un poquito. Bien. Estamos muy bien. Muchas gracias por darnos este espacio, Jovita. Y Edita. Edita. Así es. Cuéntenos un poquito de los inicios del local. Lo formó su papá, ¿cierto? Sí, mi padre con mi madre. Mi madre primero. Mi papá era gafiter y salía a trabajar. Mi mamía fue el primer día de la bolivianza. ¿Y siempre aquí en este lugar? No, no, no. ¿Dónde estaba primero ubicado? Ahí están los chinos ahora. ¿Cuál de todos los chinos? ¿Cuál de todos los chinos? El del esquí. Ah, pero. Al frente del Ecomarque. Ya. Ahí, ahí, hoy, ya. ¿Y ahí cuántos años estuvieron? Estuvieron como 14, 15 años más o menos. ¿Y de ahí se llena acá? Se trasladaron el mismo día que se quemó el molino. Que había en frente. ¿Había un molino? Sí. Sí. Oh, yo no sabía que había un molino. Ah, creo que alguna vez escuché. Alguien dijo que había un molino. Tu papá tiene que haberlo sabido. Sí, sí. El año 13, en el 1813, no sé cuánto era. Uf. Oiga, ¿y esta función es su librería, pero además su casa habitación? Sí. ¿Ustedes viven acá? No, ella vive acá. ¿Usted vive acá? Yo vi acá. ¿Qué manda más de ustedes dos? Ninguna. Ah, parecitas. Ah, y eso me gustó. Tiene que ser así o si no las cosas no se llevan bien, amor. ¿Cómo se llevan ustedes? ¿Bien? Bien. A veces lo pegamos a las mechas. Pero como todas las hermanas, ¿cierto? Nosotros somos cinco mujeres. Así que se puede imaginar, nos queremos mucho, pero a veces uno se agarra el moño con la hermana. Ah, 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 ah. Es el alegato estúpido. Pero es solamente por cosas de negocio. Sí. Pero es a un rato, no hay después, se termina. ¿Y ustedes son dos hijas o hay más? No, hay otra. ¿Hay otra? Que se llama Lilian. Ya. Pero ella vive en Lautaro. Ah, perfecto. ¿No estuvo nunca acá en la liderería? Sí. Sí, se ha venido, pues se ha venido a trabajar, se viene a trabajar con nosotros. Ya, perfecto. Tiene que cooperar también. Sí, claro. Sí. Oiga, ¿y qué opina de Frutillar actual, a diferencia de cuando iniciaron ustedes el negocio? ¿Cómo ha cambiado? Ustedes que han visto el progreso, no sé si progreso, pero en el fondo el crecimiento. Horrible Frutillar del día. No. ¿No le gusta? No, no. No me gusta el de hoy día. ¿Qué cosa no le gusta? Mucha gente de fuera. Antes éramos más unidos, los conocíamos todos. Todos los saludábamos. Andábamos hasta las doce, la una de la mañana afuera en la calle, no pasaba nada. Sin miedo. Sin miedo. Y hoy día ya no se puede. No, hoy día no se puede salir de la patruguita. No se puede. Horrible. ¿Y ustedes mantienen su clientela de siempre? Yo creo que sí, por los pocos que quedan, porque ya son todas más... Están todas las chicas ya... Se han ido. De las chulas, por ejemplo, los mandan tarjetas, donde andan, de esas... Pero ya crecieron, formaron sus hogares. Claro. Pero siempre se recuerdan de uno. Sí. Ahora aquí la virtud es que parten muy temprano tendiendo, ¿cierto? ¿A qué hora abren? A las nueve, después de un momento. ¿A las nueve? ¿Antes partían a las seis? ¿Antes partían a las ocho? A las ocho. A las ocho. A las ocho de la mañana, sí. Sí. Pero es ahora no anda nadie. No. Y así como está la gente, no. Pero lo lindo que tienen los negocios antiguos, por ejemplo, uno de repente va a comprar a Huguito y las chicas de Huguito te mandan y te dicen, ya vaya donde las catalán, porque ahí va a encontrar. O las chicas de la esquina. Entre los más antiguos siempre se mandan. Yo nos apoyamos. Sí. ¿Eso es importante? Es importante. No ser egoísta con los negocios. Ahora, ¿cuál es el público más fiel de ustedes? ¿Los jóvenes? ¿O no? ¿Los escolares? Yo digo que las mamás de los escolares. Ya. Porque ellas le enseñan y le explican que ellas también venían a comprar acá. Ah, con historia un poco. Sí, claro. Y vienen los niños de repente a la golosina ahí corriendo a comprar unos 100 pesos y ahí los dejan, ¿o no? Sí, po. Sí. Los niños son. Y son cariñosos. Sí, sí. Claro que tienen que ser cariñosos, porque si no se corrigen al tiro nomás. Muy bien, muy bien. Aquí nosotros se lo decimos. Sí. Porque hay algunos que son muy altaneros con las mamás. Son horribles. Son otros tiempos. Sí, po. Antes un palmazo nomás bien dado. No, y la pura mirada nomás. Está bien, está bien enseñar, po. Sí, sí, sí. Oye, aquí solo pago un efectivo, dice el letrero. Sí, no nos gusta la plata. La maquinita. La maquina de estar de... Yo siempre les he dicho a los clientes, si imaginas encontraran de repente en una parte donde no hayan una caja vecina, en un banco, y no tuvieran dinero. Pues siquiera para tomar un colectivo, tomar una micro. Siempre el ser humano yo creo que tiene que andar con un pesito, siquiera dos pesitos. Sí, es verdad. Un par de loquitas ahí en efectivo. Sí, pues sí. Es verdad. Usted sabe que la tecnología otra vez que se corta también. Es verdad. No es tan perfecto. Sí, uno ha aprendido que gracias al peaje aquí, la gente que ha llegado a vivir acá está poco acostumbrada a tener efectivo y obligada con el peaje, ha vuelto a aprender a que tiene que tener un poco de efectivo consigo, porque si no, está jodido. Así no es. No se puede venir acá a comprar sin efectivo. Hoy estamos aquí en la librería de las chiquillas, las vintage, las catalán, un clásico de frutillar. ¿Más de cuántos años? ¿Más de 80 ya? Más de 80. Más de 80. Es de la tienda más antigua, ¿verdad? Sí, es la única más antigua. ¿Sí? Antes nos llevábamos casi paralelas con mansilla ya, con alejo mansilla, pero ellos cerraron ahora. ¿Qué más va quedando de los antiguos, el de los negocios abiertos todavía? No sé si están antiguos como ustedes, pero que tengan más de 50 años. ¿Hay algún negocio todavía? Yo creo que es bien un húguito. Un húguito está por los 40, por ejemplo. Sí, como en los 80, ¿cierto? Sí. Sí, sí. ¿Y las lanas de la abello, no? Las puertas, ellos saben que tuvieron acá, tuvieron por acá. Sí, con un húguito abello. ¿Naugán? Los náhuas. Ah, ¿y la carnicería? La carnicería de Carlitos. Ay, el mendi puede ser. Sí, sí. Esa que no le gusta nombrar porque no nos auspicia. Sí, a esa no la voy a nombrar porque no nos auspicia, es verdad. No, y vamos a corregir que no fue el papá el que empezó el negocio aquí con las chiquillas, fue la mamá. La mamá. Imagínate, así que muy bien la mamá. El papá trabajaba afuera y la mamá fue la que empezó. ¿Y ahí vivían también en el negocio o vivían en otro lugar de donde? No, ahí mi padre arrendaba ahí mismo. ¿También? Sí. Mi papá siempre soñaba con eso, decía que era muy bonito tener la casa en el mismo lugar donde estaba el negocio, encontraba que era lo mejor. ¿La borra? Sí, porque además está ahí mismo, está ahí mismo en el lugar donde... Ellos pagaban arriendo ahí. Y esto se lo compran a Carlos Richter. Ah, ¿era de él? Sí, todo. Era de él. Todo esto era de él. ¿Dónde está la farmacia? ¿Dónde está ahora Reuters? ¿Por eso se llama así la calle? Sí, sí. Bueno, Reuters llegó la cantina más antigua de acá. Sí, pero ya no la tienen, lo cerraron. Sí. 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 El otro que puede andar por ahí también debe ser barría, chalado. Ah, chalado, bueno. Porque eso es por ahí ando, porque esos arrendaban por allá y después compraron acá. Exacto. Sí, todo lo sé. Sí, yo creo que ese es el más antiguo que queda, barría. ¿Barría? Sí. ¿No sé cuál es? El del frente. El que tiene la casa media, cafecita. Ah, perfecto. Sí, perfecto. El vallito. Vamos a tener que ir a conversar con él también entonces. Sí, pues. Ya. Oiga, le agradecemos mucho su tiempo. Se pasaron de cariñosas por habernos recibido a nuestro programa. Sí, para allá no somos pueblo chico. Vaya muy bien su programa. Tienen que escucharnos, ¿ah? Los viernes. El viernes, ¿qué hora me dijo? A la una. A la una de la tarde. Con este caballero aquí. Don José. Don José Mancilla, el único. Don Caballero. Único, grande y nuestro. Caballero, claro. Caballero, ¿ah? Primera vez que ves el caballero. Don José Mancilla fue compañero de mi hijo. También se llama José Mancilla mi hijo. Ah, ¿sí? ¿Y cuál era el que se portaba bien de los José Mancilla? Buenas preguntas. Los dos, yo creo. Ah, para el nombre. Josécito era más bueno que yo. Muy bien. Yo era más desordenado. Les deseamos mucho éxito. Que les vaya muy bien. Damos un beso grande y un abrazo. Se pasaron. Gracias. Que les vaya muy bien. Muchas gracias.